Dentro de la impecable tendencia bajista que a día de hoy continúan presentando los títulos de Repsol, debemos quedarnos con el nivel de los 9,70€ como la zona de resistencia a batir sí o sí para poder alcanzar cotas más altas más allá de simples rebotes. Como se puede observar en el gráfico, tenemos un hueco o gap bajista a los 9,70€ correspondiente a la sesión del 7 de enero, coincidiendo con los máximos intradía de finales de enero y de la sesión del 5 de febrero. Por encima de esta resistencia, con holgura y en precios de cierre, cabría apostar por un rápido movimiento hacia la zona de resistencia de los 11€. Cualquier movimiento consistente al alza en los títulos de Repsol pasa por ser capaz en primera instancia de cerrar o lo que es lo mismo anular el gap bajista al que hemos hecho referencia.